La provincia de Santa Bárbara de Samaná se fortalece en la región nordeste del país, como un ejemplo en crecimiento económico, a raíz del aumento en el número de los visitantes y el desarrollo de proyectos turísticos, según informó hoy el gobernador de esa demarcación, Erick Yolalane. El Ministerio de Turismo ahora mismo está terminando de hacer un gran parqueo, que es prácticamente donde se van a parquear, valga la redundancia, los vehículos cuando vayan, ya que está en proyecto de hacer el anfiteatro. Pero Samaná va en desarrollo, ya se va a comenzar a construir también la carretera de entrada del pueblo, que estaba muy arrabalizada, no era la entrada que ese pueblo merecía. En fin, ahora mismo se están construyendo tres carreteras que fueron hechas en el gobierno de Trujillo, que podemos decir, tienen más de 60 años y ya se están reconstruyendo. Por ejemplo, el Valle ya terminó para ir al Valle, que tú cruzas del mal Caribe al mal Atlántico, en fin, Samaná va en desarrollo, tú a cualquier lugar que tú ve, tú ve el boom del crecimiento, de las construcciones, y tú preguntas, no solamente son extranjeros, sino los mismos lugareños. Entonces eso te va a demostrar que hay flujo de recursos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.